Bang & Olufsen Bang & Olufsen es una marca de más de 86 años. Empezó con dos de sus creadores, Peter Bang y Sven Olufsen. Hoy en día, la marca se dedica a lo que es audio, televisiones, teléfonos, relojes despertadores. Y la idea es que tanto el despertador como la televisión tengan integración entre ellos. Entonces, si un cliente me compra a mí un despertador, el despertador puede hacer que en vez de que suene la alarma se prenda la televisión. Voy a mostrar uno de los mejores equipos que tiene Bang & Olufsen, se llama Beosound 5. Es un disco duro, tiene 500 GB y tiene esta pantalla. En esta pantalla tenemos dos opciones, NetMusic, todo lo que nosotros le queramos cargar al equipo, y NetRadio, son estaciones de radio a nivel mundial. Aquí ahorita tenemos NetMusic, el equipo mismo me acomoda mis covers. Y tengo un sistema que se llama Most. Es muy parecido al Genius de iTunes, pero lo que hace aquí es, se mete al beat de la canción que yo seleccioné, y entonces me genera una lista indefinida con los mismos beats. Puedo tener desde una clásica y la siguiente puede ser una rock o un pop, pero van a tener los mismos beats, o sea, van a tener el mismo ritmo. Estas son las bocinas, son de 33 mil dólares. Están catalogadas por el New York Times como las mejores bocinas en cuanto a potencia, diseño y tecnología y fidelidad. Le voy a mostrar lo que es la Beovision 755. Es una pantalla de 55 pulgadas en LCD. Aquí la maravilla de las televisiones Bang es el movimiento, el poderla yo girar también. Esto es sobre todo para perder el ángulo de visión, o para mejorar la calidad de imagen. Todos los equipos de Bang son fabricados a mano. Entonces pasa por todo un proceso impresionante de etapas para ya poderlos sacar al mercado. Obviamente los equipos tienen tres años de garantía e instalación. Entonces es una de las ventajas que en México no cualquier marca lo da.